Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento dos hoteles accesibles en Yuc Mayor. Un resort algo alejado de la ciudad y un hotel con encanto en el centro de Yuc Mayor. Nos encontramos en el Hotel Beelife Sonantel, en los entornos de Yuc Mayor. El hotel está rodeado de dos jardines y campos de golf, y se encuentra a unos 7 kilómetros del centro de Yuc Mayor. Es un 5 estrellas pensado para satisfacer todas nuestras necesidades, y aunque es enorme, resulta muy acogedor. La habitación adaptada es amplia, cómoda y tiene de todo. El espejo del baño es demasiado alto, y la barra junto al asiento está mal colocada. ¡Ah! La terraza es una maravilla. ¡Wow! ¡Relax! El buffet libre es accesible con silla de ruedas, de gran calidad, tiene zumos naturales y tianista. Si te gustan los hoteles pequeñitos, acogedores y con encanto, el Antí Hotel España es tu hotel, y también el mío. Estamos en Yuc Mayor, y el Hotel Antíx España va a ser donde vamos a dormir esta noche y disfrutar de un edificio emblemático. La habitación adaptada tiene espacio suficiente para deambular con silla de ruedas, y es muy acogedora. Sin embargo, el acceso a la ducha es complicado, y retirar la mampara de cristal sería una buena solución. Si estamos muy cansados para salir a cenar, podemos hacerlo en el hotel, una cocina de calidad en un sitio acogedor. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Qué rico! Un tiramisú caserito. En el mismo espacio donde está el restaurante, podemos desayunar con productos tratados con mucho mimo. Zumito recién exprimido de naranja. Un hotel con encanto, sobre todo al atardecer. Estos son los dos hoteles que he comprobado en Yuc Mayor. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. ¡Mmm! Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¿Qué nos lo ha traído tu compañera? La voy a matar. ¡Ya tenemos!